Pocos temas son tan preocupantes en el Uruguay de hoy como el estado de nuestra infraestructura de transporte. El mantenimiento de las rutas nacionales en estos años fue insuficiente. La caminería rural, cada vez más exigida por el desarrollo de la producción, se deterioró gravemente. La actividad de nuestros puertos se vio afectada por las decisiones de nuestros vecinos y por nuestra propia falta de reacción. Si queremos avanzar hacia un país auténticamente productivo, tenemos que hacer un esfuerzo por revertir esta situación y lograr un shock de inversión que nos permita recuperar lo que perdimos en estos años. Nos proponemos aplicar un plan estratégico 2015-2020 para la infraestructura vial, que tendrá como primer objetivo asegurar una rápida recuperación de las rutas, priorizando las rutas transversales e incorporando la idea de terminal interior de carga. Vamos a crear un Fondo Nacional para la Infraestructura Vial, que se encargará de administrar recursos que son aportados por el sector transporte a través del impuesto a los combustibles. Necesitamos un Plan de Desarrollo del Transporte Ferroviario, desde el cual poner en marcha un proceso de recuperación gradual, así como diferentes planes para mejorar y fortalecer los puertos, parte esencial para contribuir al desarrollo del país. La política de dragados y de fortalecimiento de nuestros puertos es inseparable de una mejor política de negociación con la República Argentina. En estos últimos años hemos tenido muy pocos resultados y hemos dejado pasar algunas oportunidades muy valiosas. Hay que evitar que eso vuelva a ocurrir. Nuestros diplomáticos y nuestros negociadores comerciales tienen un trabajo muy importante para hacer en defensa de nuestra soberanía. La Nuestra Universidad de Madrid La Nuestra Ciudad de Madrid Gracias por ver el video